Hola, ¿eres de los que siempre busca resolver conflictos y siempre busca ante todo la justicia? Ven y te cuento por qué estudiar Derecho en la ICESI es una buena idea. ¿Se imaginan un mundo sin derecho? Difícil. Y es que el derecho es la mejor forma de regular la conducta humana de manera organizada y justa. Para mí, el derecho es la mejor forma de garantizar nuestros derechos y los de los demás. Los abogados ICESI tenemos una amplia formación en experticia disciplinar, como se haría en cualquier programa responsable. La diferencia, y aquí está nuestro plus, es que los abogados de ICESI nos formamos en pensamiento crítico. Así como también habilidades en argumentación, investigación, que son herramientas que nos ayudan a solucionar conflictos de manera competente. Nos han dicho que el derecho se aprende practicando. Y sí, la diferencia es que los abogados en ICESI llevamos 5 años haciéndolo. Es esta formación integral la que nos permite desempeñarnos en cualquier área laboral. Desde el litigio hasta la rama judicial, el derecho corporativo, la academia, las asesorías, la conciliación y muchas más. Este estilo de educación es el que rompe paradigmas de otros programas de derecho en otras universidades. Y es que en ICESI no aprendemos el derecho en códigos y leyes. Lo aprendemos a través de un análisis y comprensión del entorno en el que vivimos. A pesar de ser un programa joven, contamos con más de 15 años de experiencia y hoy nuestros profesionales son altamente reconocidos. Los que nos formamos en ICESI también podemos pertenecer al consultorio jurídico, que es uno de los centros de consultoría más consolidados del país. Además, podemos también pertenecer a GAPI, que es un grupo de acciones públicas que te formen capacidades y habilidades para la defensa y derechos de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Aquí, en esta sala de audiencias, podemos realizar todos los juicios simulados que son característicos del ejercicio del derecho y de un profesional. Nosotros nos formamos como abogados desde la práctica. Un abogado ICESIista, al graduarse, puede trabajar en asesoría jurídica para empresas privadas y públicas, firmas de abogados independientes, consultoría de entidades estatales o privadas, departamentos jurídicos en empresas y corporaciones, asesorías de organizaciones no gubernamentales, conciliación y arbitraje. Y en la judicatura, como juez, fiscal o magistrado, también puedes litigar. Pero para que conozcamos más de esta carrera y convencerlos de lo cool que es estar aquí, quiero presentarles a Andrés Vélez, quien desde la vida académica ha podido viajar a eventos, hacer intercambios internacionales y hoy es docente de la Universidad de ICESI. Hola, mi nombre es Andrés Vélez y yo soy egresado del programa Derecho de la Universidad de ICESI y tengo una maestría en Derecho Internacional y Europeo. Actualmente trabajo en el grupo operativo del Comité Asesor de Bienestar Animal de la Alcaldía de Cali y adicionalmente trabajo como profesor hora cátedra del curso de Fundamentos de Derecho Constitucional aquí en la universidad. Quizá la herramienta más importante que me ha reforzado la Universidad de ICESI es el pensamiento crítico, el cual tiene un rol protagónico en el proyecto educativo institucional de esta universidad. Escogí Derecho en ICESI por el enfoque internacional, el cual me permitió hacer un intercambio en la Universidad de Helsinki en Finlandia. Tuve experiencias que fueron muy gratificantes como trabajar en el Instituto de Derechos Humanos y Derecho Internacional Erika Stren con un grupo interdisciplinario de profesionales conformado por antropólogos, por sociólogos, por abogados internacionalistas y por teólogos. Y es una mirada muy interesante del derecho que no conocía anteriormente y que disfruté muchísimo en Finlandia. Así como Andrés, tenemos egresados en muchas otras organizaciones como la Corte Constitucional, Tecnoquímicas, Galicia Abogados ESC y hasta el Estudio Jurídico Iberoamericano PPU. Ahora sí, ¿motivado? Acompáñame aportándole al cambio desde esta carrera, porque el derecho en ICESI es una nueva forma de ver el derecho.